Nosotros venimos hace más de dos años trabajando con la Mesa TIC de la Gran Río Cuarto y bueno, esta idea de programas de participación ciudadana que surgen desde nuestra Secretaría, nuestra nueva Secretaría de Gobierno Abierto, pero en conjunto con todas las instituciones de la Mesa y tomando algunas ideas de otras experiencias que se han hecho a nivel nacional o internacional, bueno, decidimos iniciar este camino de este programa de concursos innovadores de la Gran Río Cuarto o Hackathon, que también le llamamos así. Así que bueno, sorprendidos y realmente contentos de esta nueva experiencia y el resultado que tienen. Desde la municipalidad siempre se le ha dado un lugar a la ciudadanía para que pueda participar en las políticas que se generan desde el municipio. En este caso, ¿se pueden llegar a implementar algunas de las propuestas que surjan de este concurso? Es así, nosotros como programa emblema que es el presupuesto participativo de nuestra Secretaría, de nuestro municipio, este es otro programa, otra forma de participación ciudadana con concursos y premios, pero también, por supuesto, trabajando, articulando el programa, ya sea que los ganadores o aquellas propuestas que puedan superar la viabilidad técnica y se puedan presentar también como programas o proyectos para el presupuesto participativo, o por qué no, como proyectos de gestión, si la idea es interesante y realmente puede llevarse a cabo. Para nosotros significa mucho, es el primer hackatón que se hace en Río Cuarto. La agencia Córdoba Inor y Emprender patrocina este evento vía un programa que se llama Córdoba Vincula, que tiende a fomentar actividades de vinculación en innovación y emprendedurismo, y desde ya que este es un evento que realmente es una vinculación en sí misma. Mediante este evento se despiertan capacidades para solucionar problemas, ¿se pueden llegar a implementar las propuestas que surjan de esta competencia? Esa es la idea, un poco el concepto es soluciones del río Cuartense a problemáticas de la ciudad, y desde ya que la idea es después dar un paso siguiente a la implementación. ¡Gracias!